¡Hola, hola chicos! ¡Hola, chicos! ¡Nos volvemos a encontrar! ¡Excelente! ¡Muy bien! ¡Vamos a reforzar, chicos! El día de hoy, oraciones con la letra M mayúscula y la M minúscula. ¡Muy bien! Sí que ustedes han reforzado en casita, pero vamos a reforzar aquí. ¡Muy bien! Ahora empezamos. Vamos a realizar cuatro oraciones. Empezamos número uno. No se olviden, chicos, que cuando se empieza la oración, empieza con mayúscula y cuando finaliza hay un punto. ¡Muy bien! Primera oración. No se olviden. Primero la mayúscula. ¡M! Ajá. Mi. Escribimos. Mi. Mamá. Mi. Mamá. ¿Se olviden la tilde? Tilde. Tilde. Mamá. Me. Me. Ama. ¡Muy bien, chicos! ¡Ah! Y cuando se termina la oración, hay un punto final. ¡Excelente! Mi mamá me ama. Segunda oración. Amo. No se olviden. Empezamos con la mayúscula. A-mo. Amo. ¿A quién amas? Amo. A-mi. ¿Quién? A-mi. Mamá. Amo. A-mi. Mamá. Muy bien. Mamá. Lleva tilde. Y cuando finalizas la oración, hay un punto final. Tercera oración. Me. 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 Mayúscula, chicos. Me. Ama. Me ama. ¿Quién? Mi. Me ama. Mi. Mamá. Me ama. Mi. Mamá. ¡Mira bien, chicos! ¡Miren, miren! Las oraciones para que puedan ustedes en casita leerlo. Leerlo. Ahora, número cuatro. Memo. Memo. Nombre de una persona. Escribe con mayúscula. Me va a empezar. Memo. 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 Ama. Ama. ¿A quién? A-mi. Mimi. Mimi también es nombre de una persona. Y se empieza con mayúscula. Memo ama. Mimi. Mimi. Y Mimi. Lleva tilde. Mimi. Y lleva un punto final, chicos. Cuando ustedes van a leer la oración, van a leer pausadamente. ¿Ya? Escuchen. Mi mamá me ama. Muy bien. Número dos. Amo. A-mi. Mamá. Número tres. Me ama. Mi. Mamá. Número cuatro. Memo. Ama. A-mi. Mimi. Ajá. Ustedes observan que estamos formando las oraciones con las palabras y las sílabas que hemos aprendido. Con la letra M mayúscula y M minúscula. Muy bien. Debe haber repasado las oraciones, chicos. Ahora, vamos a borrar un momentito, chicos. Vamos a borrar. ¿Para qué? Vamos a completar esas oraciones con otras palabras. A ver, un momentito. Un momentito, chicos. Vamos a completar las oraciones utilizando las palabras. Por ejemplo, tenemos tres oraciones. ¿Sí? Con estas palabras. Estas lo voy a colocar más arribita. Y con estas palabras que les voy a mostrar en la pizarra. Por ejemplo, aquí está. Mire, esta palabra. Mamá. Otra palabra. Mima. Y por último. Amo. Muy bien. ¿Cuáles serán esas tres oraciones? Empezamos. Mi, chicos. Acá voy a dejar un espacio. ¿Qué palabra nos falta para completar? Mi, ma. Ay, no puedo decir. Ama. Ama. No. Mi, m, ama. A. Mamá. ¿Sí? A. Acá, tú, chicos. Acá es. Mimi. A ver. Mi, m, ama. A. Mimi. Mimi. Ajá. Así. Muy bien. Número dos. Sería. Memo. Memo. Me. Ahí. Nos falta completar. No se olviden el puntito final. Número tres. Mmm. No sabemos. A mi mamá. A mi. Mamá. Mamá. Tilde. Y su puntito final. Muy bien. Aquí queremos completar las oraciones con las palabras que se ha indicado. Ahora aquí vamos a completar esas palabras. Que tenga sentido la oración, chicos. Mi. ¿Qué palabra puede ser? Mamá. Mima. O amo. Ay. Podemos poner acá. Mi, mi, ma. Ama, mi, mi. No. No. Mi amo ama a Mimi. No, chicos. Entonces, ¿qué palabras puede ser? Mmm. Sí. Muy bien. Mi. Aquí completamos. ¿Cuál sería? Mamá. Excelente. Mi. Mamá. Ama a Mimi. Y así ustedes van a completar en casita esas oraciones que faltan. Con las palabras para poder completar, chicos, ustedes en casita. ¿Sí? Así. Muy bien. Ahora, chicos, no hay tarea de libro. Pero ustedes, ustedes en casita lo que van a hacer es leer las oraciones que hemos trabajado el día de hoy. ¿Sí? Las oraciones y también esas oraciones que hemos trabajado, que estamos trabajando, ya, completando. ¿Sí, chicos? A ver, en casita vamos a trabajar. Manos a la obra. ¡Suscríbete al canal!